¿Qué es lo que ocurre durante una de las complicaciones más severas del trauma de cráneo? Bueno, buenos días nuevamente. En esta oportunidad vamos a tratar de resumir rápidamente qué es lo que ocurre durante una de las complicaciones más severas del trauma de cráneo que puede ocurrir en cualquier momento y secundario a cualquier tipo de lesión donde una es más predominante que otra, que es el síndrome de hiperactividad simpática paroxística. En este paper he tratado de resumir todas las situaciones en base a un formato de distintos cuestionamientos para analizar en profundidad esta complicación importante. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es ¿a qué denominamos síndrome de hiperactividad simpática paroxística? Un poquito de historia. Esto fue descrito por Wendy Wilter Penfield ya hace muchísimas décadas atrás. Fue puesto nuevamente en la picota de la literatura por Jan Bagulay, que es un rehabilitador australiano. Y mi amigo personal, el autor Alejandro Rabitain, que ha dado cuestiones muy importantes no solo para la nomenclatura, sino para la comprensión, para el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de situación. Es una verdadera emergencia neurológica, sin ningún tipo de duda, que tiene que tomarse rápidamente, diagnosticarse, ya que es muy importante la relación entre el tiempo en que es, digamos, diagnosticada y la posibilidad de tratamiento, ya que si esto no ocurre, las consecuencias a futuro son generalmente fatales para los enfermos. El actor principal es el sistema nervioso autónomo. Y dentro del sistema nervioso autónomo, el sistema simpático, sí, es el que lleva el rol principal. La dificultad, a medida que ha pasado el tiempo, en comprender el síndrome, obedece a que ha tenido muchísimos nombres. Desde inestabilidad paroxística autonómica, disautonomía, síndrome de disfunción autonómica, hasta la nomenclatura actual, que trata de englobar prácticamente todo lo que ocurre durante el síndrome, que es el síndrome de hiperactividad simpática paroxística. ¿Cuál es el cuadro clínico característico? Es la presencia episodica de cuatro de los siguientes criterios, en ausencia de otras causas. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son? La fiebre, definida como más de 38 grados centígrados. Taquicardia, más de 120 o más de 100 si el paciente está bajo tratamiento con beta bloqueantes. Hipertensión arterial, definida como una presión arterial sistólica mayor de 160 o una presión del pulso mayor de 80. Taquipnea, definida como una frecuencia respiratoria de más de 30. Sudoración excesiva y distintos tipos de distonía o posturas anómalas fundamentalmente extensoras. Fíjense ustedes cómo cambian el monitor de signos vitales en el registro de enfermería a medida que pasa el tiempo. En este caso pueden tener ustedes ahí la temperatura, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica y los episodios de sudoración. Un ejemplo rápido que vamos a tratar de ver para graficar estos pacientes. Bueno, imposible. Segunda pregunta, ¿cuáles son las características principales del síndrome de preactividad paroxística? Entonces, esos fenómenos de descarga simpática que va a originar el cuadro clínico que nosotros determinados tienen una aparición, un momento de aparición en la evolución de los enfermos. Se puede presentar varias veces al día, entre 5 o 6, pero hasta 20 o 30 veces por día. La duración es variable. Pero generalmente de minutos, a veces dura 30, 40, 50 segundos, pero a veces se prolonga más allá de los 5, 6, 7 minutos. Otra cuestión importante es el mantenimiento a medida que pasa el tiempo. ¿Cuál es la intensidad, la frecuencia de aparición durante el día, la cantidad de duración y también aquellos mecanismos porque no siempre obedecen o ocurren de manera espontánea, sino a veces hay ciertas situaciones que desencadenan las crisis. Como veíamos recién, la fase evolutiva generalmente, tiene 3 fases evolutivas, los primeros 7 días. Los primeros 7 días en general pasa desapercibida. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos en el contexto del manejo del trauma del cráneo y los pacientes se encuentran bajo sedo analgesia profunda. Cuanto más profunda es, menos probabilidad de detectar los síntomas. De manera tal que hay que tener en mente la probabilidad, ya que cualquier cambio brusco, más allá de la sedación, que no nos permita ver a nosotros distintos tipos de cambio de la postura motora, si la alteración en el tiempo de variables como la frecuencia cardíaca, como la tensión arterial, como la presencia o no de sudoración puede marcar que se está iniciando, digamos, esta complicación. La segunda fase va desde el final de la primera semana, o sea, el octavo día, hasta el día aproximadamente 70 u 80. Y en general, el cese de esta fase va a estar terminado porque los enfermos dejan de tener las crisis de sudoración. Y la tercera fase, como ven ustedes, puede ir más allá de los dos meses y medio hasta año, año y medio, hasta cuatro o cinco años, como hemos visto en la práctica clínica habitual. De acuerdo al tiempo, o sea, es mucho más frecuente detectarlo la primera semana, la segunda semana, que la tercera. A medida que pasa el tiempo, tienden a minimizarse los síntomas, a disminuir la cadencia de la presencia de estas crisis, con lo cual, si uno no lo tiene en cuenta, la incidencia, no tiene en cuenta ese cambio de la incidencia, a medida que pasa el tiempo, más difícil va a ser diagnosticar este tipo de complicaciones. ¿Cuáles son los desencadenantes? Ya habíamos dicho que cerca de un 50, un 60% son espontáneas, no las provoca absolutamente nada. Pero en un 40%, estas crisis pueden aparecer después del dolor, por ejemplo. Después de que se tapó, se manipuló la sonda vesical, la sonda Foley, y eso puede originar, por ejemplo, un disconfort por distensión de la vejiga. Los cambios de posición del paciente, cuando son, digamos, movilizados por el solo hecho de bañarse. El baño en sí, y sobre todo cuando el agua está a una temperatura un poquito fría. El aspirado tracheal, también es muy común que origine el desencadenamiento de las crisis. La fiebre, la fiebre en sí, si bien forma parte del componente para el diagnóstico clínico, es causa de que esto se gatille. O cualquier estímulo ambiental, por ejemplo, mucho ruido, mucha luz, todo puede ocasionar, digamos, que se gatille una crisis. ¿Cuál es la incidencia de este síndrome y qué situaciones predisponen al desarrollo? Es un problema relativamente común. Fíjense ustedes que cerca de un tercio de los pacientes con trauma de cráneo severo pueden desencadenar el síndrome de hiperactividad simpático. Uno de cada tres. También puede ocurrir, ¿sí? Después de, por ejemplo, una parada o un arresto cardíaco. Es más común en los pacientes jóvenes. Y frecuentemente no es diagnosticado o pasa desapercibido, sobre todo si uno no tiene en cuenta que esto puede aparecer durante la fase inicial, ¿sí? De sedoanargesia profunda en el contexto del manejo del trauma severo. Y obviamente que la nomenclatura y los criterios diagnósticos durante toda la evolución han carecido de uniformidad. Hasta el día de hoy hay controversia. Se trata cada vez más. Nosotros en nuestro grupo estamos tratando de unificar la cuestión. Ya cada vez tenemos menos dificultades y somos más proclives a diagnosticarla y tratarla tempranamente. La etiología. El trauma del cráneo, casi el 80% de los individuos, el trauma del cráneo es la consecuencia. Pero también puede ocurrir como secundario a un paro cardíaco, ¿sí? Al accidente cerebrovascular, fundamentalmente hemorrágico y localizado en la región talámica, asociado generalmente a volcado ventricular o a lesiones ubicadas en otro sector, pero generalmente involucrando al mesencéfalo. Hidrocefalia, tumores, hipoglucemia avanzada también son otras causas que van a originar. A veces son causas, a ver si podemos ver este otro video, que lástima que no podemos... Bueno, voy a ver. Otra publicación que hemos hecho en relación a la presencia del síndrome de preceptividad simpática secundario en embolismo graso. Hemos tenido varios casos, ¿sí? Y en relación a esto, también ha sido publicado previamente por el doctor Rabinstein, de tal manera que hay que tenerlo en cuenta, no solo el secundario de trauma de cráneo, sino hay otras razones que pueden ocasionar el síndrome de hiperactividad simpática paroxística. ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología obedece, en primer lugar, a que ustedes conocen que todo trauma genera una respuesta biológica, que esa respuesta biológica puede ser, o es neuroendócrina, autonómica, inmunológica, fundamentalmente. Esto libera distintos tipos de sustancias. Esto va a originar una extrema respuesta simpática inicial que va a tratar de compensarse a través de, también, la activación de parasimpático, pero que hay interjuego entre las dos y cuando ganan simpático, puede obedecer a este sistema. ¿Y esto por qué ocurre? Y hubo, inicialmente, distintas teorías, como la epileptogénica, o que esto ocurría como consecuencia de hipertensión endocriniana, cosa que ya se vio a lo largo del tiempo que no, generalmente, en el monitoreo electrocefrográfico no hay convulsiones en el contexto de una crisis, tampoco, en general, es causa de la hipertensión endocriniana, sino es una consecuencia de la crisis la hipertensión endocriniana, con lo cual, hay dos modelos, uno que es convencional, que lo ve al centro simpático en el mesencéfalo, que es básicamente excitatorio, pero sujeto a un centro cortical inhibitorio, eso se pierde, ese centro cortical inhibitorio se desconecta del centro simpático y hay una masiva liberación de catecolamina, pero el modelo de excitación e inhibición es el que hoy por hoy explica no solo todas las variables clínicas que ocurren durante la crisis, sino también la respuesta al tratamiento. Y en este, ustedes tienen un centro control cortical, ese centro actúa sobre el tronco encéfalo, que básicamente es inhibitorio, esa inhibición, que no solamente tiene en cuenta al mesencéfalo en sí, sino también a la médula espinal, que es excitatoria inhibitoria, ese control inhibitorio se pierde, hay un exceso de excitación de la médula espinal con descarga simpática masiva, lo que va a originar la respuesta motoria distónica o en postura extensora, y al mismo tiempo va a actuar inhibiendo el centro cortical o estimulando el centro cortical motor, con lo cual, básicamente ocurre la liberación masiva de catecolaminas, la liberación masiva que va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, por eso también está en relación con la disminución, digamos, no solo de la frecuencia, sino de la intensidad de las crisis a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo se diagnostica? La clínica es suficiente, no es necesario ningún método complementario para diagnosticar el síndrome de hiperactividad simpática. Para tratar de afinar aún más, sí, ahí uno trata el panel de expertos y a través de una clínica de rasgos clínicos como la que ven ahí, que tiene en cuenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión a la resistencia, todas las variables, a las cuales se le dio un puntaje en relación al valor en sí y ahí tienen la escala de severidad de los rasgos clínicos. A esa escala de severidad de rasgos clínicos se le suman las características que tienen esas crisis. Si ocurren simultáneamente, si son paroxísticos de naturaleza, ¿cuántas veces al día? ¿Cuál es la duración? ¿Cuántas veces? O si persiste a medida que pasa el tiempo. Si tiene ausencia de rasgos parasimpáticos, etcétera. Y a eso le llamamos herramienta de probabilidad diagnóstica. Si combinamos la escala de severidad clínica más la herramienta de probabilidad diagnóstico basado fundamentalmente en las características de la crisis, tenemos la probabilidad diagnóstica del síndrome de hiperactividad. Así es improbable si esto tiene menos de 8 puntos, es posible si tiene entre 8 y 16 y es muy probable, o prácticamente confirmada, si esta supera los 17 puntos. De manera tal que esto está siendo validado, esto es el primero publicado, nosotros aún no hemos hecho la publicación, sino cómo varía el puntaje de esa herramienta a medida que pasa el tiempo, pero que tiene un buen perfil, digamos, para tener un diagnóstico bastante certero. Decíamos que no hace falta ningún diagnóstico complementario. En general, llevar al enfermo a una neuroimagen no tiene ningún tipo de sentido. Lo importante es conocer cuáles son los diagnósticos diferenciales que pueden simular. Fiebre, taquicardio, hipertensión, sudoración, puede simular una sepsis, tranquilamente, con la cual hay que hacer diagnóstico diferencial. Lo mismo que la hipertensión endocraniana, decíamos que en general no es la causa de las crisis, sino que las crisis son las que desencadenan la hipertensión endocraniana. Y la hipertensión endocraniana, ustedes ya conocen cuáles son los distintos tipos de caos. Las convulsiones, es otra cosa que hay que descartar. Infecciones del sistema nervioso central, un resangrado en el caso de una contusión o un hematoma, la obstrucción de la vía aérea, también puede ocasionar este tipo de sintomatología. El tromboembolismo de pulmón, el síndrome del retiro de una droga, el síndrome de abstinencia, la tormenta tiroidea o la hipertensión maligna, síndrome de serotonina, son otras cosas mucho menos frecuentes que hay que tener en cuenta para el diagnóstico diferencial. ¿Qué error juegan las neuroimágenes o otro examen en complementario? Para el diagnóstico, ninguno. Diagnóstico decíamos que eminentemente clínico. Acá yo les voy a mostrar dos tractografías de un hematoma de gangue de la base, como ven ustedes cómo ocurren las distintas alteraciones en el síndrome o un caso de daño oxonal difuso secundario en trauma de cráneo, donde uno puede ver la alteración de las fibras, pero para nada esto es necesario para hacer el diagnóstico. ¿Cómo impacta en el resultado final el síndrome? Decíamos que la lesión severa, generalmente traumática, uno de cada tres pacientes, generalmente el daño oxonal difuso, puede ocasionar un síndrome de hiperactividad. Y cuanto más tiempo tardemos en el diagnóstico, menos dificultades, perdón, mayor número de dificultades vamos a tener a la hora de encontrar el tratamiento. ¿Y por qué es importante reconocer esto? ¿Y por qué es importante reconocer tempranamente? Porque es causa del daño secundario. Las crisis incrementan la morbilidad. ¿Por qué? Porque aumenta el metabolismo, porque prolonga la fiebre, porque provoca deshidratación, hiperglicemia, hipernatremia, porque puede ocasionar una cardiomiopatía de estrés, similar a la Tacoxugo, porque decíamos que puede originar hipertensión endocraniana, es causa de hipoxia tisular cederal, como vimos en la clase anterior, por hipermetabolismo. Puede ocasionar contracturas musculares que permanezcan a lo largo del tiempo y esto dificulte claramente la rehabilitación u ocasiones o cifrificaciones de tipo heterotópica, o sea, fuera de lugar en cualquier otro lado. ¿Por qué es importante? Porque puede también originar que uno tenga que hacer un estudio u otro y otro que no son necesarios. gastar en testeos o tratamientos o terapéuticas que en definitiva no conducen a nada ni van a contribuir al diagnóstico. Obviamente, cualquiera de esas complicaciones va a prolongar la estadía en terapia intensiva y este síndrome es causa reconocida de difusión orgánica múltipla. Esto es lo que decíamos, cuanto más tardemos o cuanto más precoces seamos en el reconocimiento temporal síndrome, menor va a ser la probabilidad de que sea refractaria el tratamiento en la fase de rehabilitación. ¿Cómo abordamos el tratamiento? Básicamente, fíjense ustedes, hice con el semáforo a propósito, primero el ABC, asegurar adecuada oxigenación, aireación, ventilación y circulación, fluidos, control de temperatura y abortar la crisis. Ya vamos a ver cómo. Evitando los estímulos, llevando a cabo el diagnóstico diferencial y preveniendo las crisis cuando sea necesario conjuntamente con el manejo de las complicaciones que acabamos de mencionar. El tratamiento abortivo, rápidamente, rápidamente aborte la crisis y preventivo, lo más temprano posible, generalmente requiere titulación, no hay una droga mágica. Cada enfermo responde diferente a una sola droga y a distintos tipos de combinaciones, por ende, en cada uno de ellos van a tener que llevar a cabo la prueba de error. Generalmente, es necesario la combinación y no se apura a retirar el tratamiento, sino sígalo todo el tiempo necesario y en general eso lo va a ver después en controles ulteriores. Fíjense ustedes, en rojo, ven ahí las distintas gamas de tratamientos disponibles, algunas actúan sobre el GABA, otras con los receptores dopaminérgicos, otros con los receptores MU, como en el caso de la morfina, que van a disminuir siempre el flujo simpático y el estímulo aferente, otras como los beta-bloqueantes en el órgano aferente. Abortivo, tratamiento abortivo. El sulfato de morfina es el de elección, es el más efectivo, se lo puede dar en dosis que van de 2 a 8 miligramos, generalmente la titulación es 2 a 4 horas en la fase inicial, después uno va cediendo, pero tenemos alternativas como los beta-bloqueantes, alfa y beta, como el propanolol, como la betalol, que lo tenemos disponible en dovenoso, las benzodiazepinas también pueden contribuir, la desmedetodina, que cada vez la estamos utilizando más, o la clonidina, teniendo en cuenta sus alteraciones de la tensión arterial que puede ocurrir durante su infusión, y en los casos refractarios como el vacorfeno o el dantroleno. Y sí es importante evitar clorbromacina, loperidol o cualquier antideoparamilergia porque esto va a agravar la crisis, no las va a agotar. Agentes profilácticos de elección la gabapentina. La gabapentina es una droga muy noble, generalmente comenzar con 300 miligramos e ir titulando, pero tenemos hasta, fíjense ustedes, casi 4.8 gramos por día para poder dar, generalmente entre 1.200 a 1.500 miligramos ya está la situación controlada, conjuntamente siempre con el propanolol, en dosis que van desde los 40 hasta los 120 miligramos, pero también se pueden asociar otros factores. Lo importante es tener en cuenta un algoritmo, un algoritmo que cada uno de ustedes debe desarrollar en su servicio, esto lo pueden ver en el paper que les presenté originalmente. Y como conclusión es una verdadera emergencia neurológica, siempre hay que pensarla con el contexto del TBI, recuerden ustedes que uno de cada tres pacientes con trauma de cráneo severo va a desarrollarlo y generalmente es precoz, comienza durante la fase de analgesia, el diagnóstico es clínico, es un insulto secundario con severas consecuencias que pueden ocasionar la muerte en la fase temprana y dificultar la rehabilitación en la fase tardíaca, con lo cual va a disminuir la probabilidad de que aparezcan complicaciones a corto y largo plazo. Para abortar la droga de lecciones morfina y para prevenir la gabapentina conjuntamente con el propanolol. Esto para recordarles a ustedes nuestro grupo de trabajo con la Mayo Clinic y la Universidad de Miami y de California conjuntamente con nuestro servicio estamos teniendo una gran base de datos donde pronto ya daremos a conocer los resultados de los datos que hemos adquirido. Muchas gracias por su atención.